Música Pues que puedo decir, es una muestra de cariño, de afecto, son bien correspondidos, es lo que les decía justamente ayer cuando me despedí de ellos, que prácticamente pues son las gracias porque nos depositan toda su confianza, los niños les brindamos yo creo que mucho amor, cariño, siempre festejamos los logros, habrá momentos en los que necesitan un abrazo, sobre todo los que son de nuevo ingreso, pero siempre estuvimos con ellos, hay un apapacho, un beso y pues que más, me gusta mi trabajo, amo mi profesión completamente, voy a buscar nuevas oportunidades de trabajo, creo que me considero una buena maestra y no creo que las puertas se me cierren, entonces tengo esperanza en que así sea. Creemos que es, pues han estado al cuidado de nuestros hijos, al menos en mi caso, desde que tenía un año y pues bueno, están perdiendo su trabajo y hay muchas mamás que solo es como una muestra de apoyo, porque entendemos y creo que ellas tienen la pérdida y nosotras también de este espacio que era pues para los niños, para todas nosotras. No, o sea la última respuesta del oficio que tuvimos fue esto de que les decíamos el miércoles, de que la respuesta es definitiva, yo sé que algunas mamás han en redes solicitado cosas, pero no hemos tenido más respuesta. Lo único que sé es que ella le puso un mensaje en el Facebook, recibió una respuesta del gobernador, le pidieron sus datos y es lo que sabemos, no tenemos más información. Y bueno, nosotros pues como dijimos, estamos tratando de analizar si presentamos una queja formal en derechos humanos y la posibilidad de ver qué otros recursos pudiéramos tener. Dos sentimientos contentas por ver el apoyo de los papás y que se ve reflejado, ¿verdad? El trabajo que hicimos con los pequeñitos, eso nos llena de satisfacción porque valoraron nuestro trabajo, valoraron el amor, les digo al papá, no era nada más trabajo, era un lazo de amor hacia los pequeños, era nuestra familia y de repente nos la quitan, entonces... Es sin palabras, ¿verdad? Y pues bueno, estamos en salir adelante, buscar nuevos caminos, en otra etapa, pero sí, nos duele mucho, nos duele mucho lo que estamos pasando. Se nos hace una injusticia porque muchos años, yo tenía 14 años de servicio en la estancia y la verdad fueron años muy inolvidables y que te quiten de repente así, digo, no se vale. Entonces, pues a todos mis chaparritos que tuve, pues los amé y los voy a seguir amando aquí, los voy a tener aquí y pues digo, a seguir adelante, a seguir adelante y pues no perdemos contacto con los papás, con nuestros niños y estamos aquí todavía. Abuelita, yo de hecho, mis hijas venían de niñas aquí a esta escuelita, gracias a este kinder yo pude trabajar y hacer un patrimonio y mis hijas tener una educación y ahorita que pierdan esto, ahorita vienen mis nietos y que se queden sin escuela. Esto es inhumano, esto es injusto, yo no sé qué tiene el gobernador en la cabeza, yo no sé qué le pasa, yo no sé qué piensa, si no se preocupa por los niños, por la educación, por la siembra, por la semilla, que los chiquitos es la oportunidad que tenemos de hacer una mejor, de cambiar el mundo que está ahorita de patas para arriba y parece que con esto nos llevan al matadero, parece que con esto más nos empujan a que hagamos las cosas mal, quieren que el pan, que sigamos votando por ellos así. Estamos sumamente molestos, enojados los abuelitos, somos tres generaciones que hemos hecho a nuestra familia aquí y no se vale, no es justo. ¿Qué tal querido televidente? Con esas emotivas imágenes es como padres y madres de familia de los niños del Centro de Desarrollo Infantil del DIF, despiden a las maestras y al personal que laboró aquí por muchos años, con palabras de agradecimiento, con abrazos, con lágrimas, es como vemos a muchas personas en este momento, es un ambiente en el que están demostrando tanto cariño que las vibras aquí son muy bonitas. Lamentablemente el día de hoy el CDI oficialmente cierra sus puertas, hoy como último día en el que las maestras y todo el personal de limpieza, de cocina, de seguridad vinieron a trabajar aquí al Centro de Desarrollo Infantil. El CDI cierra sus puertas. Los padres de familia vienen aquí a acompañar a las maestras, a darles pues cariño, el cariño que se merecen por cuidar a sus hijos por tanto tiempo, ayudarlos pues con estas tareas y ahorita los maestros están pues muy tristes pensando qué van a hacer, pero con este bonito cariño se van. Pues las puertas del CDI se cierran el día de hoy, pero no las oportunidades, pues irán en busca de nuevas para seguir haciendo lo que más les apasiona, brindar el servicio a la sociedad. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Axel López, informó Eduardo Ramos.